Saludos amigos y amigas, como siempre para nosotros es un gran privilegio poder compartir con ustedes cada entrega de este programa, Pastores con Olor a Ovejas. Le damos la más cordial bienvenida invitándoles a compartir con nosotros el contenido del programa de hoy. Hablaremos del Evangelio de este segundo domingo del tiempo del Adviento. Vamos a hablar un poco también del lema y del valor de este mes de diciembre, siguiendo el itinerario del Plan Arquidiocesano de Pastoral. Y hablaremos, por supuesto, del desarrollo del tiempo litúrgico del Adviento en medio de nuestras comunidades, así como de las actividades que realizan nuestros obispos en esta Arquidiocese de Santo Domingo. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchas gracias por su fiel compañía. Estamos aquí, en Pastores con Olor a Ovejas. Y hoy tenemos el gran privilegio de compartir con uno de nuestros jóvenes pastores, el Padre Robert Alcándara. Padre, bienvenido por acá, Pastores con Olor a Ovejas. Muchas gracias, Padre. Para mí es una alegría, un honor, venir a compartir con usted en este programa, sabiendo que este programa llega a tantas personas y que es tan esperado por mucha gente, ver a sus pastores y poder escucharles. Gracias, Padre. Bueno, Padre, para que la gente ore por usted también como pastor, sería bueno decirle cuáles son los servicios que usted está desarrollando actualmente en la Vicaría Santo Domingo Este, que son bastantes. Algunos, algunos sí. Estamos allá en la Vicaría Santo Domingo Este, como ya dice el Padre Vicente. Primero como vicario de las parroquias Estela Mari y Nuestra Señora de la Esperanza. También tenemos la función de colaborar directamente con el Vicario Episcopal Territorial, ya como su secretario. También colaboramos en la Pastoral de Comunicación. Ahora se está viendo, hasta entonces, soy subdirector de Comunicación. Y también en Pastoral, como subdirector de Pastoral. Solo en eso estamos colaborando en la Vicaría. Bueno, bueno, que lleva bastante, Padre. Colaborando un poco también aquí en Televida y lo que se nos necesita. Ahí estamos. Pues qué bueno, bienvenido. Gracias. Tenemos entre nosotros, entonces, a un pastor auténtico. Vamos a compartir, Padre, y a los amigos que nos siguen, el Evangelio que hoy nos regala la Iglesia en este segundo domingo del tiempo del Adviento. Está tomado de San Lucas, en el capítulo 3, versos del 1 al 6. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Avilene, bajo el sumo sacerdocio de Anásica y Faz, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión, para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto. Preparen el camino del Señor. Hallan en sus senderos, eleven los valles, desciendan los montes y las colinas. Que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es un hermoso evangelio que se nos regala en este segundo domingo del tiempo del Adviento, Padre Robert. Así es. Aquí aparece el anuncio de la llegada de uno de los personajes que son emblemáticos del tiempo del Adviento, que es Juan el Bautista. Eso es. Y fíjense, aquí ubica geográficamente todo lo que estaba pasando en el entorno, la división del imperio en ese momento con los virreyes, y sobre todo lo que pasaba a nivel religioso. Quienes eran los que representaban la religión, los sumos sacerdotes. Y también ya ubica al papá de Juan el Bautista, que es el sumo sacerdote Zacarías. Fíjense ustedes, entonces, cómo ya entra en escena en este momento del Adviento, este personaje que será el que nos va a indicar a nosotros al Salvador. Y previo a esto nos va a indicar todo un camino de preparación para nosotros poder recibir al Señor que llega a salvarnos. Juan, entonces podemos decir que no es más que el precursor del Salvador. Eso es así. Eso es así. Unir, Padre, importante, este evangelio, el anterior, el domingo pasado, pues, un evangelio que nos invitaba más que nada a la esperanza. Cristo que decía que cuando vean tantas cosas, pues, alegrense, alcen la cabeza, se acerca a la liberación. Una esperanza, la esperanza del cristiano, saber que Cristo, pues, vuelve, que es una de las principales intenciones de este tiempo de Adviento. Y hoy encontramos, entonces, este texto donde Juan invita a la conversión, porque la forma en que nosotros, pues, podemos esperar a Jesús, la forma de nosotros alegrarnos por la venida de Jesús, es justamente cuando estamos convertidos, cuando estamos preparados para esperar. Por eso hay que allanar los caminos, hay que mordear los corazones, hay que prepararnos. Por eso la invitación de este segundo domingo de Adviento va a ser justamente a la conversión, conversión necesaria para recibir al Salvador que viene con gloria, pero a ese Salvador que también quiere hacerse uno con nosotros en nuestros corazones. Efectivamente, esa conversión la reconocemos nosotros como un camino que habrá de realizarse a lo largo de toda nuestra vida. Siempre decimos, hay algo cada día de lo que yo debo convertirme. Hay algo en mi comunidad de lo que también en comunidad debemos convertirnos, porque es un camino de toda la vida. Hay cosas que nosotros superamos en ese camino de perfección que el Señor nos invita a hacer, desde nuestra fe, con la confianza puesta en Jesucristo, que es para nosotros la meta a la cual nosotros estamos llamados a llegar, estamos llamados a aspirar y poner todo el esfuerzo para llegar hasta Él. Pero ese camino hemos de recorrerlo en este sentido, reconociendo, como dice el Padre Robert entre nosotros, esas cosas que debemos ir superando, esas cosas que debemos ir cambiando. Juan hablaba de que se abajen los valles, que se allanen los senderos, que desciendan los montes y las colinas, que lo torcido se enderece, que lo escabroso se iguale. Hemos de preguntarnos entonces, a nivel espiritual, cuáles son esas montañas en mi vida que a nivel espiritual yo debo abajar, cuáles son esas actitudes personales que el Señor me pide, abajarlas para ponerme entonces, al igual que los demás, y reconocer a mis hermanos con los mismos derechos que yo, con la misma dignidad, con las mismas responsabilidades también, dentro de la comunidad, dentro de la familia, en el lugar de trabajo, en fin, todos estos son contextos en los cuales nosotros podemos aplicar muy bien esta invitación que nos hace el Señor a través de Juan el Bautista, en ese camino de conversión permanente durante el Adviento, ver cuáles cosas son en las que nosotros tenemos y debemos de convertirnos. Eso es así, Padre. La conversión que no es solo un tema de la cuaresma, sino que el Adviento pues también trae este matiz de conversión, porque la cuaresma nos prepara para esa venida gloriosa de Jesús, esa segunda y definitiva venida, y para esto pues necesitamos estar convertidos, solo así podremos alegrarnos de la venida de Jesús. Sin conversión, Padre, ¿cómo nos alegramos para esperar a Jesús? Al contrario, nos vamos a preocupar, vamos a estar turbados al momento que Jesús diga que venga, porque no vamos a estar listos para recibirlo. Así que, conversión, querida familia, nos pide el Evangelio de este segundo domingo, del tiempo de Adviento. Interesante que este personaje, Juan el Bautista, que nos llama a la conversión, él será también un testimonio de eso que predica. Entonces, cuando se corresponde lo que predica la persona con lo que vive, esto hace más creíble su mensaje. Y, por supuesto, dispone a otros también a animarse a vivir plenamente esto que, como palabra, como anuncio, llega hasta nuestros oídos. Que podamos nosotros, en esa misma perspectiva, asumir con responsabilidad este camino de conversión permanente. Y que el Evangelio que estamos llamados a predicar, vayamos haciéndolo vida cada día, para agradar con ello a Dios, y para acrecentar en nosotros la esperanza de la llegada del Salvador, que nace una vez más entre nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios. Les invitamos a hacer una muy breve pausa, y ya regresamos con pastores. Con olor a mi hija. Gracias por seguir fielmente con nosotros en sintonía con pastores con olor a ovejas. En este bloque de nuestro programa, queremos detenernos un poquito en lo que acostumbramos a hacer al iniciar cada mes. Nos vamos siempre a observar el valor y el lema de cada mes, siguiendo el itinerario del Plan Arquidiocesano de Pastoral. Y en este mes de diciembre, Padre Robert, se nos propone como valor, el de la alegría. Y como lema del mes, dice el lema, para que mi alegría esté en ustedes, tomado del texto de San Juan, en el capítulo 15, verso 11. La alegría. Así es, Padre. La alegría que no es una opción para el cristiano. Que no es una opción. La alegría no puede ser una opción para el cristiano, la alegría es un deber. Es un deber. O sea, es que simplemente ver la razón de ser del cristiano, tú dices, pero ¿cómo no estar alegre? Si se nos ha dado una esperanza por encima de nuestras fuerzas, se nos ha dado una salvación, que solo provoca en nosotros esa alegría que nada lo puede quitar, nada lo puede detener. Y el Papa, que ha sido insistente en esto, quiero cristianos alegres, no quiero cristianos tristes, cristianos cara larga. El Papa ha insistido mucho en eso. Nosotros mismos los sacerdotes. El Papa insiste en que seamos sacerdotes alegres. Sacerdotes que sonriamos. Personas que demostremos que realmente Cristo es algo bueno. Que Cristo es algo bueno. Así que este mes de diciembre, no ver la alegría como, podríamos decir, como que como gozo. La gente entiende que estar alegre es estar como en ese gozo que nos regala el mundo. No, no. Alegría es un modo de vivir, inclusive. Así que es una hermosa invitación que nos hace el Plan Nacional de Pastoral para este mes de diciembre. Pero una alegría auténtica. La alegría de saber que Dios se ha hecho hombre para hacer que los hombres podamos ser como Dios. Efectivamente, Padre. De esto se trata al hablar de la actitud de la alegría, como un valor que hemos de asumirlo, integrarlo en nuestra fe y nuestra vida cotidiana. Y no se trata solamente en esto de la actitud, de comprender la alegría como la presenta el mundo. El mundo generalmente habla de momentos de gozo, con momentos de placer, pero cosas que son efímeras, cosas que son pasajeras. Y que después de ese momento de mucha bulla y muchas cosas, viene entonces y se apaga todo. Y como si no hubieran experimentado ninguna alegría verdadera. Porque la verdadera alegría solamente nos la puede dar el Señor. Y efectivamente, en esa línea que nos invita el Papa Francisco, es que nosotros tenemos que entender y vivir la alegría. Entendernos que nosotros aspiramos a llegar a la perfección cristiana, a la que nos invita el Señor en su palabra. Y que en ese camino hacia la perfección cristiana, que será donde encontraremos la alegría plena ya en el reino de Dios, pues iremos encontrando momentos que nos motivarán a buscar una alegría mayor. Y así es, nuestra vida de fe, el Señor nos permite vivir. Por ejemplo, cuando vamos a un retiro espiritual, en el cual nosotros vivimos a profundidad, esa presencia del Espíritu Santo entre nosotros, de la fraternidad entre los hermanos que están allí, eso nos permite a nosotros ir gustando ya, digamos de manera dosificada, la alegría plena que se nos dará, ya en toda su plenitud, en el reino de Dios, cuando estemos cara a cara frente a Dios. Y un adelanto de esa gran alegría es precisamente la que anunciaba el Padre Robert, que es la de recibir al Salvador, que una vez más actualiza su nacimiento, su llegada entre nosotros, con el gran misterio, el gran acontecimiento de la Navidad. Y para ello es que vamos preparándonos en estas cuatro semanas del tiempo del Adviento, que de hecho, una de esas semanas, Padre, nos va a hablar mucho de la alegría, que será la próxima, ¿verdad? Así es. La tercera semana del tiempo del Adviento. De manera que, mirando la alegría en esta perspectiva, no como la que ofrece el mundo, es que nosotros podemos acercarnos un poquito a la comprensión de este valor que se nos ofrece ahora y se nos presenta para vivirlo durante el mes de diciembre. Bueno, decir, Padre, que justamente como el próximo domingo, ya tercer domingo, es el domingo de la alegría, y es interesante ver este matiz que utiliza la iglesia o este orden que se le da a las cosas, porque es indispensable para poder vivir un auténtico Adviento. Primero, pues, el tema de la esperanza, en el tema de un Dios que vuelve, un Jesús que asciende y que regresa, pues, a salvarnos. Pero ahora viene el tema de la conversión. Para poder salvarnos, necesitamos convertirnos. Pero solo es alegre, Padre, que se ha convertido. Así es. O sea, sin conversión no hay alegría, porque seguimos todavía con las preocupaciones del mundo. Seguimos todavía pensando simplemente en el aquí, en el ahora. En el ahora. Y dejamos de ver esa salvación que el Señor nos ha dado. Y ese sentir a Jesús cerca, ese poder cantar Maranatá, con un corazón abierto, pues, es lo que lleva al cristiano a no despegarse de esa alegría, a vivir en esta alegría, a saber que quizás no sea ahora mismo, pero el Señor viene. Y eso nos mantiene alegres, porque seremos liberados de todas las realidades del mundo. Cuando, pues, podremos vivir para lo que fuimos hechos, para amar a Dios y dejarnos amar por Dios. Cierto. Y en esa misma línea de reflexión, Padre Robert, esta conversión nos lleva a gustar la alegría verdadera del Señor en la medida en que nosotros nos vamos identificando con el mensaje, con la palabra, con la buena noticia que el Señor nos regala. Y que llega hasta nosotros por muchísimos medios. Hoy más que nunca es la ocasión más apropiada para difundir el Evangelio. El Evangelio que debe llegar, que debe ser recibido en el corazón de las personas y que nos mueve a convertirnos, como ha dicho el Padre. Y parte de esos signos de la verdadera conversión entre nosotros será la vivencia de la caridad cristiana, la vivencia de la solidaridad entre los hermanos, sobre todo fijándonos en aquellos que más nos necesitan. Y yo puedo decir que una de las cosas que más alegría nos produce a nosotros los cristianos es cuando somos solidarios y cuando somos caritativos. Por ejemplo, cuando visitamos a un enfermo que yace en su lecho o está en el hospital, qué alegría más grande experimenta el enfermo cuando ve que alguien va a visitarle. Aunque no le lleve nada material, la sola presencia, el solo gesto de humanidad y de espiritualidad de ir a visitarlo, de llevarle una oración, de darle una palabra de esperanza, causa una gran alegría en la vida de esa persona que hasta le ayuda para su sanación, si le conviene sanarse definitivamente. Y qué decirlo, que siente uno como persona que fue a cumplir con un deber del Evangelio, de ir a encontrar al Señor en el que está enfermo, en el que está necesitado, o en el que está en la cárcel. Cuando uno va y visita a uno que está interno, a pesar del impacto que le da, de ver a un privado de libertad, sin embargo produce una gran alegría, ese encuentro persona a persona, y más si uno le lleva a una palabra de esperanza. De manera que todo esto provoca en nosotros parte de esta alegría que se describe en el Evangelio como la que hemos de vivir y de buscar también. Eso es así, Padre. Por eso el lema nos dice para que mi alegría esté en ustedes. Pero cómo vivió Jesús esa alegría, qué hacía Jesús durante su caminar en esta vida. Y era alegre, ¿eh? Jesús estaba realmente alegre. Y esta alegría de Jesús pues estaba en el servicio, estaba en el ayudar a los demás, estaba en el llevar a otros al Padre. Eso fue que Él vino. Y es lo que Él espera de nosotros también, que en nuestro caminar, nuestro proceder, pues velemos siempre por llevar a los demás hacia nuestro Padre Celestial. Entonces ahí nosotros estaremos auténticamente alegres, Padre, alegres. Y cuando nosotros nos encontramos con el Señor, pues en todos los ambientes vamos a mostrar ese rostro de alegría. Pensemos, por ejemplo, la alegría que podemos mostrar en nuestra familia. Siendo nosotros ya quizás lo que más nos hemos comprometido con el Señor, estamos llamados a ser lo que más hemos de mostrar, ese rostro de alegría y contagiar a los miembros de tu familia. Que ellos puedan ver que tú que te encontraste con Cristo tienes ahora una actitud diferente ante las dificultades. Enfrenta con alegría los desafíos, enfrenta con alegría la enfermedad, la carencia económica, hasta la persecución que pueda venir de parte del mundo frente a ti. Y esto en todos los ambientes, en tu matrimonio también. Vive tu matrimonio con alegría. Has recibido una gracia sacramental, una gracia que viene de Cristo directamente para vivirle en amor con tu esposo, con tu esposa y tus hijos. En tu comunidad por igual, como decía el Padre, que no andemos nosotros con el rostro triste, cabizbajos, como dice Francisco, con rostro de funeral, cara larga. No, no, no. Tenemos que andar con un rostro alegre. Y no alegre para fingir que estamos exteriormente alegres y el corazón triste. No, no. Una alegría que brote del corazón porque nos hemos encontrado con Cristo. Él quiere que su alegría esté verdaderamente en nosotros. Así que, Padre Robert, yo creo que en este sentido volvemos a invitar a todos y a todas a apropiarnos de este valor durante este mes de diciembre y durante toda nuestra vida. Pero que se note más ahora, en este mes de diciembre. Así es. Porque lo que viene es grande. Es el Señor que llega, llega a salvarnos y quiere darnos su alegría. La alegría de la liberación, la alegría de la salvación, la alegría que viene de Dios. Padre Jorge, con su anuencia y también de los amigos que nos siguen, vamos a hacer otra muy breve pausa en nuestro programa del día de hoy y en breve regresamos con mucho más de Pastores con Nueva Ovejas. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. En nuestro programa de hoy hemos conversado un poquito en los primeros bloques tanto de las lecturas que nos propone la iglesia en este segundo domingo de Adviento como también del valor y del lema de este mes de diciembre. Pues ahora quisiéramos continuar con lo propio de este tiempo litúrgico. Estamos ya entrando al corazón del tiempo del Adviento. Y Padre Robert, ya eso podemos verlo hasta en las velas que están encendidas dentro de la corona de Adviento. Ya vemos que este día tenemos dos velas encendidas, lo que significa que ya hemos llegado al segundo domingo del tiempo del Adviento y con lo cual vamos avanzando rápidamente en un tiempo litúrgico que es de por sí muy breve. Son cuatro semanas, nada más padre. Cuatro semanas, cuatro semanas, pero cuatro semanas llenas de significado, llenas de significado, llenas de sentido, llenas de una espiritualidad que busca comunicarnos con Dios, que busca comunicarnos con una esperanza viva, la esperanza que mueve al cristiano, que es esa esperanza en la venida de Cristo. Y cada vela de esta pues justamente nos va mostrando cómo nosotros vamos encaminándonos en ese proceso de acercarnos a la luz, a la luz que es Cristo. Y nosotros que vamos saliendo de estas tinieblas, que vamos saliendo de la oscuridad de nuestras vidas, de la oscuridad del pecado, pues nos vamos acercando de forma progresiva hacia la luz, hacia la luz. Y ya tenemos dos luces, ya estamos más cerca, ya estamos más alegres. Y el domingo que viene pues esa alegría pues la vamos a vivir con gran, con un entusiasmo especial porque es el domingo que dice ya está la puerta, ya está la puerta. Hoy, sin embargo, pues este segundo domingo de Adviento, ya vemos cómo se nos sigue invitando a la conversión. Ya lo dice Juan el Bautista en su predicación, ya lo hemos escuchado, ya lo hemos visto y ya nos vamos acercando entonces a este poder estar con Jesús, poder acercarnos a Jesús a través de este proceso de conversión al que estamos todos invitados. Y este significado de la luz dentro del tiempo del Adviento, si bien también lo es para todos los otros tiempos litúrgicos, pero de manera muy especial en este tiempo del Adviento, no solo nos invita a nosotros a dejarnos iluminar por aquel que es la luz, que es Jesucristo y es el sentido profundo de este significado de la luz. Avanzamos hacia la luz y de hecho los evangelios van a recoger en las semanas próximas esta parte en donde se presenta Jesús como la luz grande que ilumina toda la creación a toda la humanidad. El profeta Isaías ya lo venía anunciando desde el Antiguo Testamento, una luz grande se manifestó sobre el pueblo de Dios. Pues esta luz es efectivamente como decía el Padre Robert es Jesucristo y nosotros ahora debemos no solamente dejarnos iluminar por Él que es la luz por excelencia sino también nosotros dejar que esa luz a través de nosotros ilumine a los demás y quizás el gran compromiso en lo adelante será para nosotros ir redescubriendo este gran compromiso que entraña recibir la luz de Cristo. Como bien dice el Evangelio nadie enciende una luz para colocarla debajo de un Selemín sino que la coloca en un estandarte en un lugar alto que ilumine toda la casa. Lo propio tiene que ocurrir con nosotros que andamos en este camino de la luz en el camino de la conversión tenemos que iluminar a los demás y nosotros vamos a iluminar a las demás personas con nuestras actitudes con nuestra manera de tratar a los demás con nuestra manera hasta de hablar con los gestos que nosotros hacemos con el modo con el cual nosotros nos presentamos y esto en todos los contextos no solamente fuera de la casa al interno de nuestra casa ahí es donde está el gran compromiso entonces de ser luz para tu familia ser luz para tu esposa ser luz para tu esposo para tus hijos para los que entran a tu casa también que al entrar allí se sientan iluminados por esa luz que es Jesucristo y que por supuesto se refleja en nosotros como signo de la alegría también. Eso es así muchas veces lo más difícil es ser esa luz dentro de los míos ya lo decía Jesús nadie es profeta en su tierra es bastante difícil sin embargo el primer llamado o el primer momento en el que estamos llamados a ser luz es justamente entre los nuestros en nuestras casas que en mi casa a través de mí pues los demás puedan encontrarse con esa luz auténtica que es Cristo y así pues nos convertimos en verdaderas verdaderas lumbreras verdaderas luces que van guiando a otros en ese camino que van guiando a otros en ese proceso de conversión porque si Cristo lo hizo conmigo pues también lo puede hacer contigo lo puede hacer con los demás y es algo hermoso ver también como este tiempo de Adviento pues nos invita a nosotros al tema de la misión porque justamente nos preparamos es para recibir a aquel que se convirtió en el gran misionero de Dios el gran misionero divino que se ha hecho ha venido a misionar entre nosotros ha venido a traer a Dios entre nosotros pues ese convertirse en ese gran misionero pues nos convierte a nosotros también en esos misioneros si Jesús vino hasta donde mí pues ahora yo tengo la responsabilidad de llevarlo a él hasta los demás si Jesús vino y se hizo hombre pues yo tengo la responsabilidad de llevarlo a él a los demás hombres para que no solo yo sino los demás también puedan acercarse cada vez más a esta condición divina a la que nos a la que nos llama Dios a la que nos llama nuestro Señor pues precisamente ese camino misionero misionero nosotros lo vamos a emprender con mucho más éxito con mucho más fuerza si nos preparamos debidamente antes de salir a anunciar y fue lo propio que hizo Jesús con sus discípulos cuando los llamó recordemos lo que hizo con aquellos primeros doce los llamó para que estuvieran con él para enseñarle para que le conocieran a él para prepararse y luego salir a comunicar pues el Adviento nos ofrece a nosotros también esta particularidad la de prepararnos en ese camino de conversión para ir luego ya más preparados y más seguros más fortalecidos a comunicar esta misma experiencia que hemos vivido y en ese sentido tenemos experiencias en nuestras comunidades por ejemplo los retiros que se organizan durante el Adviento en las parroquias en capillas a veces en sectores de acuerdo a las posibilidades que ahora nos permite hacer lo del tiempo de pandemia hay también actos penitenciales que se organizan en las parroquias y las comunidades para que nosotros podamos recibir el auxilio divino necesario y poder tener así la preparación y la fuerza espiritual necesaria para cumplir con esta misión así que invitamos a todos y todas a aprovechar esos espacios de preparación espiritual tanto de los retiros que hemos dicho de los actos penitenciales vivir a plenitud cada liturgia que celebramos también para que podamos ser esos verdaderos testigos de Cristo hoy comunicando la buena noticia como buenos misioneros también así es padre nosotros en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza una de las parroquias que me estoy sirviendo hemos tomado una dinámica especial este año y es que decidimos hacer el retiro el sábado antes del primer en la víspera en la víspera del primer domingo de Adviento y así podemos empezar un tiempo totalmente preparado y dispuesto para recibir lo que el Señor tiene para darnos en este tiempo tan hermoso y es hermoso pues que nosotros pues podamos participar de estos retiros como ya te invitabas padre que podamos vivir estos momentos porque es el tiempo especial que utiliza la iglesia para hacer el énfasis necesario en la venida de Jesús para hacer el énfasis no es que durante todo el año no tenemos que tener esto pendiente si lo tenemos pendiente durante todo el año pero este tiempo es en el que se hace ese especial énfasis en el que se nos dice a nosotros como iglesia que no se te olvide que Jesús que vino vuelve y es como yo sintetizo muchas veces el tiempo de Adviento el que vino vuelve la iglesia no quiere que eso se nos olvide exactamente y ese que vuelve es el Señor y quiere encontrar la casa limpia para cuando llegue sentirse a gusto entrar sentarse quedarse allí pues nuestra casa interior tenemos en ese mismo sentido que prepararla limpiarla espiritualmente para que el Señor que llega al final del Adviento coronando la Navidad pues nos encuentre dignamente preparados con el corazón limpio esperándole a Él para que entre se siente y desde allí sea el que ilumine toda nuestra vida pues nosotros estamos llamados a tomarnos muy en serio esta parte padre eso es así padre eso es así y ojo con esto esa limpieza de esa casa padre se ve que si la casa está limpia por dentro no necesariamente se ve por fuera si se ve nuestra conversión se ve y lo veíamos en la oración colecta del domingo pasado el primer domingo de Adviento que nos invitaba justamente a eso a ir lleno de buenas obras cuando nosotros limpiamos la casa cuando nosotros nos convertimos pues hay obras que nos acompañan y hay obras que hablan de esa conversión hay aspecto hay un olor cuando la casa está limpio huele cuando la casa está limpia se ve limpia cuando la casa está limpia no es solo de nombre es una realidad que los demás lo ven y los demás lo disfrutan y eso es lo que son nuestras obras es esa limpieza es esa pureza es ese olor de la limpieza de la casa padre y quien no se siente y quien no se siente a gusto entrando a una casa limpia y con una agradable fragancia que nuestra casa tenga la fragancia el olor a Cristo que nuestro corazón tenga esa fragancia ese olor a Jesucristo que llega a salvarnos y que llega a manifestarse en nosotros plenamente como hijo de Dios como salvador del mundo les invitamos nueva vez a hacer una muy breve pausa con la anuencia de ustedes y del padre Robert y ya regresamos con pastores con olor a ovejas muchas gracias por seguir con su fiel sintonía con nosotros con pastores con olor a ovejas en este último bloque del programa nosotros siempre compartimos con ustedes las incidencias de las actividades que se realizan en esta arquidiócesis de Santo Domingo fundamentalmente aquellas en las que han estado presentes nuestros obispos tanto nuestro señor alzobispo Monseñor Osoria como sus obispos auxiliares en cada una de las vicarías episcopales territoriales y tenemos acá que la primera actividad que tenemos en lista fue una que realizó nuestro alzobispo Monseñor Francisco Osoria el domingo 28 del pasado mes de noviembre hace apenas unos días nuestro alzobispo presidió la eucaristía del primer domingo de Adviento en el santuario Santo Cristo de los Milagros en Vallaguana una liturgia allí muy bonita muy hermosa en un santuario de por sí hermoso ¿verdad que sí Padre? Sí, sí, es hermoso ese santuario y eso que aún está en una de sus primeras etapas correcto de varias y les invitamos a todos a visitarlos a conocerlos hermoso saber y pedirles desde ahora que vayan orando porque el próximo lunes 6 Dios mediante pues estaremos nosotros también por allá todos los sacerdotes de aquí de Santo Domingo viviendo nuestro retiro de Adviento a eso que le hemos invitado a ustedes de participar en los retiros pues no es algo que nosotros lo decimos simplemente porque creamos que es bueno es porque también lo vivimos porque lo vivimos y lo necesitamos y lo necesitamos así que estaremos por allá por Vallaguana también este lunes 6 viviendo nuestro retiro sacerdotal sacerdotal de Adviento bueno, creo que ha sido el lugar más apropiado que se ha escogido para que en esta ocasión tenga lugar este retiro de los sacerdotes de nuestra arquidiócesis que será un momento muy bonito a nivel espiritual y también un momento para que quienes todavía no hayan visitado de los sacerdotes el santuario tengan la oportunidad de disfrutar de la hermosura espiritual y estética la belleza que tiene este lugar que efectivamente es un lugar que nos acerca a Dios y que nos habla de Dios también eso es así pues también hemos tenido padre algunos retiros ya que usted mencionaba la actividad de los sacerdotes ha habido varias tandas de retiros sacerdotales ha habido tres tandas de retiros sacerdotales en la casa en Sefijufa en Sefijufa centro de formación integral familiar y juvenil ahí en la carretera Samaná como decimos en Juan Pablo II y ha sido una experiencia maravillosa hemos contado con un obispo colombiano que nos ha dirigido las primeras dos tandas de estos retiros de estos ejercicios espirituales y una tercera tanda pues dirigida por Monseñor Faustino Burgo Vicario Episcopal Territorial de Santo Domingo Oeste Bueno pues que bueno ahora tenemos con ustedes otras de las actividades aquí tenemos que el día 28 del mes de noviembre también que fue un día bastante cargado de actividades hubo un evento ya no solo a nivel de nuestra arquidiócesis ni tampoco de la iglesia dominicana sino una asamblea ya a nivel de toda Latinoamérica y se trata de la clausura perdón la eucaristía que fue celebrada presidida por el delegado del Papa Francisco el Cardenal Mark Oelej que es el prefecto para la congregación de los obispos él finalizó la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe con esta solemne celebración un evento de mucha trascendencia para la iglesia latinoamericana algo que la iglesia lo necesita mucho esta iglesia latinoamericana caribeña y algo que sabemos que va a dejar muchos frutos sabemos que tenemos una espiritualidad bastante particular en esta zona del planeta y que es mucho lo que podemos primero disfrutar nosotros mismos y lo que podemos inclusive exportar como experiencia de fe como experiencia religiosa que bueno y este evento ha tenido lugar en México ha sido en la basílica de nuestra señora la Virgen de Guadalupe que tiene por supuesto un significado muy grande para la espiritualidad y los cristianos de América Latina allí a los pies de la madre ¿verdad que sí? eso es así que bueno pues nosotros nos unimos a esta alegría de toda la iglesia latinoamericana por este gran evento del cual nosotros somos parte integrante también ¿qué otra actividad de padre? bueno pues del 29 del lunes 29 al 31 se tuvo la culminación del encuentro de trabajo en torno a la programación del plan Arquidiocesano de Pastoral una actividad donde estuvieron todos nuestros obispos unidos a nuestro arzobispo hay arzobispos obispos auxiliares los arciprésteres de las distintas zonas y los delegados de distintas comunidades pues ahí estuvieron en estos trabajos en torno a este programa de este plan Arquidiocesano de Pastoral 2021 2021 o 2022 ya bueno ya sería para el año 2022 así que es el inicio de la programación ya luego se extiende a las distintas vicarías ya luego a las distintas zonas y cada parroquia pues se adapta su programa para poder vivir un 2022 en orden y en armonía con toda la Arquidiocesis yo creo que esa es una hermosa experiencia que nos habla a nosotros primero de una iglesia que se fija en un camino que quieres recorrer en un camino que quieres realizar desde la pastoral aplicada en esta iglesia particular esta iglesia Arquidiocesana y que nos habla mucho también a nosotros de esa unidad de esa fraternidad que hay entre su cabeza que es el arzobispo con sus obispos auxiliares con los sacerdotes que le colaboran de manera más cercana que son los arciprestes así como los distintos responsables de grandes servicios a nivel de la Arquidiocesis y de las vicarías episcopales territoriales de manera que eso nos habla muy bien de una iglesia que camina unida que camina en una misma dirección con un objetivo común y que caminan juntos eso es así es lo que nos hace fuertes eso es lo que nos hace fuertes que bueno bueno pues con esas actividades informamos de lo que ha ocurrido en nuestra Arquidiocesis hay alguna actividad a proyección en estos días allá en la vicaría este sé que son muy activos ustedes después de esta gran actividad que tuvimos por allá de Jamar que esta ocasión fue vicarial tuvimos una experiencia maravillosa con un grupo de jóvenes que nos acompañó bastante significativo y de verdad una experiencia maravillosa sin embargo pues nos preparamos porque ahora en este mes de diciembre justamente tenemos aniversario de ordenación presbiteral de nuestro vicario episcopal territorial tenemos también aniversario de nuestro estudio de televisión y junto a esto pues tenemos varias actividades tenemos la programación vicarial y bueno tenemos varias patronales de forma que es una estamos cargados de actividades estamos cargados de actividades y esto nos mantiene siempre activos así que les invitamos a que pues nos acompañen oren por nosotros y sobre todo pues que sepan que todo esto lo hacemos buscando pues agradar a Dios amén que bueno que bueno bueno padre pues le agradecemos muchísimo su presencia entre nosotros hoy y le auguramos muchos éxitos en todas estas actividades que en la vicaría este de Santo Domingo de esta arquidioces de Santo Domingo usted junto con los sacerdotes que están allí acompañando a Monseñor Benito Ángeles Fernández que es el vicario episcopal territorial además de ser obispo auxiliar de esta arquidioces y de Santo Domingo realizan allí así que le auguramos mucho éxito y que sigan siendo esos pastores cercanos a la gente esos pastores con olor a ovejas como dice este programa así es así es muchísimas gracias no dejaré mencionar padre ya la gran actividad que tuvimos la semana pasada de este gran paso por mi familia todas las parroquias pues caminamos por la familia me dio mucha alegría ver como en el grupo de la vicaría pues todos los sacerdotes enviaban las actividades que hicieron con las distintas familias como iban caminando por las calles de los sectores de los barrios de los residenciales caminando por su familia y diciendo aquí seguimos nosotros velando luchando por estos valores tan importantes entre ellos pues la familia que bueno a seguir luchando por la familia y a seguir orando por la familia bueno padre siempre al final de este programa nosotros damos la bendición a todos los amigos y amigas que nos sintonizan le invito a que juntos le demos la bendición invitándoles a que nos sintonice en el próximo programa que el señor esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre ustedes y permanezca siempre amén hasta el próximo programa Música Música Gracias por ver el video.